Y la administración municipal a través de la Secretaría de Salud Municipal siguen llegando a los diferentes barrios con las jornadas o brigadas de salud. Esta vez estuvieron en el barrio Jerusalén. A continuación presentamos un microespacio de la Alcaldía de Arauca. Seguimos visitando las comunidades en esta oportunidad en el barrio Jerusalén. Aquí estamos llegando con soluciones y lo que la comunidad quiere. Una importante brigada de salud. Por eso quiero agradecer a las entidades que se vincularon el día de hoy con esta importante brigada de salud, con medicina general, vacunación, psicología, lo importante es que entregamos medicamentos a las personas, en fin, todo lo que requiere la comunidad y lo que nos completa nosotros en primer nivel. Por eso quiero agradecer a la Secretaría de Salud del municipio de Arauca, a la empresa Jaime Alvarado y Castilla, a Enelar, a Lidear, a la empresa Arauca Iluminada, a la empresa Encerpa, que hoy se vincularon con esta importante jornada, al Ejército Nacional, igualmente a la Armada y a todos los medios de comunicación. Hoy estamos con una brigada de salud, gracias a nuestro señor alcalde que tuvo la delicadeza y nos envió esta gran brigada para atender a los adultos mayores y la mayoría de la comunidad. Muchísimas gracias a todas las empresas que se vincularon a este gran día, porque tengo 12 años de estar aquí, es la primera vez que se da una cosa de estas. En los anteriores mandatos no se había hecho una jornada de estas. Hoy, gracias a nuestro alcalde, la tenemos aquí. Y así como en el día de hoy estamos nosotros ofreciéndole a toda la comunidad al servicio de medicina general, vacunación, odontología, nutrición, psicología, entrega de medicamentos para todas las personas que asistan a la consulta. Hoy abordamos a la comunidad desde Jerusalén. En las próximas semanas estaremos como la directriz de nuestro señor alcalde en todo este mandato de él. Y es llegarle a las comunidades, tanto urbanas como rurales, con este servicio. Veo bien esto porque aquí en Jerusalén, en el barrio nuestro, no había venido una brigada así como se encuentra hoy. Me siento orgulloso, siendo miembro de la comunidad, como fiscal de la Junta, nos sentimos orgullosos de que hoy nos trajeron esa brigada de salud. Y le agradecemos a nuestro alcalde y a todas las entidades que están aquí, que están haciendo un poquito de su apoyo de ayudar con esta nuestra comunidad, como es el barrio de Jerusalén.